... Hoy vamos a ver aquí un algoritmo que sería de los que había hablado hace un rato de los metaheurísticos... ...pero meta-meta, quizás de los más metaheurísticos que he visto nunca... ...se basa en un principio muy sencillo que es el aumento de la entropía... ...y realmente es muy moderno, la idea en la que está basado salió hace un año personalmente en un paper... ...con lo cual es algo que realmente no está estudiado ni se sabe muy bien hasta dónde puede llegar ni nada... ...simplemente es un primer intento de ver hasta dónde llega la cosa. Bueno, la entropía, muchos sabéis lo que es, pero por si acaso... ...tenemos un sistema físico, el que sea, en este caso puede ser un reloj... ...y tenemos un macroestado que miramos y vemos la hora, son las 8 y 22... ...si le damos la vuelta y miramos dentro, pues podemos tener un montón de microestados posibles... ...esta ruleta podría estar un poco más acá, un poco más allá... ...y lo que mide la entropía es cuántos microestados esconde un estado... ...si para este mismo macroestado cogemos mil relojes, los desarmamos los mil... ...y miramos cómo está, pues nos encontraremos que hay a lo mejor 500 posibles configuraciones... ...de las ruedecitas, unas más probables, unas menos, lo que sea... ...pero bueno, ese 500 básicamente sería una estimación bastante buena... ...de lo que es la entropía del estado de este sistema. ...ya a la hora de calcularlo, de aproximarlo, lo que sea... ...tenemos varias fórmulas, algunas son muy famosas, bueno, esta sería la original... ...realmente esta solo vale cuando todos los microestados son igual de probables... ...cuando no, pues ya te va a la genérica, que sería eso... ...cada microestado tiene una probabilidad y va sumando todo esto... ...pero luego ya a nivel físico, pues se ha utilizado básicamente en función del calor... ...que se irradia, de la información necesaria para definir un microestado sabiendo el macroestado... ...se puede ver como un momento cinético de las partículas de un gas que se van moviendo... ...y entonces sumarían las masas por las velocidades, cuanto más se mueven más entropía tendrían... ...o incluso por pérdida y ganancia de energías potenciales de un sistema cualquiera. En lo que vamos a ver, realmente se podría usar cualquiera de estas... ...el sistema que se esté viendo, se podría coger la que más interese a nivel... ...de que todas son equivalentes, pero a veces utilizar, por ejemplo... ...las probabilidades, por ejemplo, en lo que vamos a ver es implacticable... ...no se pueden saber probabilidades, sin embargo, si utilizas temas de... ...momentos cinéticos quizás sea más sencillo, ¿no? Entonces aquí vamos a ir cambiando de una a otra según interese. La entropía física... ...en física clásica, la entropía, una sola ley que dice que la entropía... ...siempre es positiva, el aumento de la entropía siempre es positivo... ...y que además los sistemas dinámicos... ...siempre evolucionan de manera que esa entropía crezca y además crezca... ...de la manera más rápida posible en el sentido instantáneo, o sea que la derivada sea... ...la máxima posible, pues ese único principio nos da realmente... ...de toda la física clásica que existe. Incluso hay por ahí un paper que a partir de solamente este principio... ...de que la entropía siempre crece de la manera más rápida posible... ...instantánea, con la derivada más grande... ...te genera la gravedad, las leyes de Newton, de todo... ...solamente aplicando el principio holográfico... ...y con este principio de aquí, con esos dos, crea digamos... ...toda la física conocida se puede crear a partir de ahí... ...o sea que es bastante potente en sí el tema de la entropía. Si sigue investigando la entropía resulta que realmente un ser vivo... ...no deja de ser un sistema y tiene unas propiedades a nivel de entropía... ...muy importantes. Dentro de lo que es el ser vivo la entropía siempre baja... ...la cosa está ordenadita, no puede haber caos... ...y se tiene que mantener baja. Si aumenta la entropía dentro, pues estás malo, te sube la fiebre y te mueres. Entonces, es así. Todo ser vivo siempre tiende a mantener su entropía estable, bajita... ...aunque sea a costa de polucionar todo lo demás... ...de calentar, de hacer una hoguera para calentarse, para no morirse. Entonces, otra vez la entropía, el hecho de aumentar o disminuir la entropía... ...vuelve a definir una cosa muy importante que sería la propia vida. Y el siguiente paso sería... Este señor, Alexander Wiesner-Groff, en abril de 2013, publicó un paper... ...que decía, bueno, el tema de la entropía que genera todo esto... ...se ha jugado con la idea de que si calculas la entropía, digamos, a futuro... ...no ahora, sino que cuántos estados voy a tener dentro de cinco minutos... ...y eliges en función de eso... ...hay muchos estudios que te dicen que diferentes cosas, como la evolución cosmológica... ...la evolución de un planeta, la evolución de una población que genéticamente va cambiando... ...siempre lo hace de manera que, si calculas la entropía a un cierto tiempo... ...la entropía se está maximizando. Lo que viene a decir este hombre es que... ...igual que el aumentar la entropía de manera máxima, a nivel inmediato... ...te genera todas las leyes de la física... ...si lo hace dentro de un tiempo, te genera todo tipo de comportamiento inteligente. Y ahí lo dejó el hombre y dijo, bueno, hizo unos cuantos vídeos... ...está muy bien, si luego lo visitáis, tiene sus vídeos donde se ve... ...simplemente poniéndole al sistema que la entropía a cabo de cinco segundos... ...sea la máxima posible... ...pues suelta ahí un sistema y se pone a hacer cosas que tú dices... ...vaya, es inteligente. Así de simple. En el paper, bueno, pues la fórmula básicamente es toda esta... ...que se ve así muy rara, pero bueno, realmente toda esta parte de aquí... ...la probabilidad, el logaritmo de la probabilidad... ...todo esto realmente es una entropía. Aquí está calculando una entropía. Lo que viene a decir la fórmula es que si yo... ...en este momento decido hacer aquello que a cinco segundos vista... ...me genere más futuros diferentes... ...simplemente más, da igual que sean mejores que peores... ...en ese caso, ir para allá en lugar de ir para otro sitio... ...me va a generar a la larga... ...inteligencia. Eso es lo que está diciendo el algoritmo, así de simple. El propio paper te lo resume diciendo eso, que el efecto de dicha fórmula... ...podría verse como una fuerza, ejercicios o grado de libertad... ...bueno, resumido todo esto. Lo que te está diciendo es que si tú tienes, por ejemplo, un sistema físico... ...que puede ser, ahora veremos un coche simulado, un helicóptero o algo así... ...algo que tú tienes una serie de grados de libertad... ...que serían un joystick, tú puedes girarlo para la izquierda, para la derecha... ...para adelante, para atrás... ...pues esta fórmula te va a dar la fuerza que tienes que ejercer sobre el joystick... ...para que el helicóptero se comporte de manera inteligente. Entonces, bueno, pues... ...si fuéramos capaces de calcular dicha fuerza, un colorario de la anterior... ...se la aplicamos a los grados de libertad, maximizamos la producción de entropía a futuro... ...y si es cierto lo que dice el paper, pues el sistema se va a comportar de manera inteligente... ...sin que a priori sepamos qué significa eso. Es lo curioso. Le das al botón y empieza a hacer cosas inteligentes... ...pero tú no sabes en principio qué va a hacer. ¿Qué tipo de entropía utiliza? Pues muy parecida a la normal... ...tenemos un sistema, miramos por detrás y miramos a ver cómo están los microparámetros... ...decimos, bueno, el microestado es este, volvemos a tener el mismo sistema, volvemos a mirar y hay siete. Aquí lo que hace es lo mismo, pero se espera cinco segundos, por ejemplo. Tú tienes un reloj que está aquí ahora mismo, en esta situación... ...y en lugar de darle la vuelta y mirar, te esperas cinco segundos, lo dejas que evolucione y entonces mira. Puede ser que el mismo reloj evolucione para acá, evolucione para allá... ...y cuando abras te puede encontrar más o menos estados que si lo abrieses de inmediato. Entonces lo que consideran microestados serían todos los posibles futuros diferentes. Diferentes con una cierta precisión, porque si no, pues siempre hay alguna diferencia... ...pero igual que se hace en la teoría clásica, que se dice, bueno, si la partícula está en tal posición... ...más o menos un micromilímetro, pues vale, pues pasa, ¿no? Tienes que tener siempre una precisión para poder calcular el número de estados y diferenciar uno de otro. Aquí pasa igual, nada más que lo miras a los cinco segundos. Bueno, te da una fórmula igual que las anteriores, nada más que sería, por ejemplo, K por el logaritmo de N... ...donde N serían todos los posibles futuros que tú puedes alcanzar desde tu estado inicial si dejas pasar cinco segundos. Puede hacer simulación en plan Monte Carlo... ...hacer que el CAR vaya aleatoriamente moviendo los Y-Tip y se va chocando, cuenta el número de posibles futuros que tiene... ...y dice, pues mira, se puede chocar en siete sitios o salvarse. En este otro estado, pues si lo sueltas, pues al cabo de cinco segundos puede estar en 50 sitios diferentes... ...porque no tiene una valla, que se choca la mayoría de veces, entonces pues en lugar de 30 tienes 50. Eso te daría la entropía de un estado actual comparado con otro, mirando a cinco segundos vista... ...y te da una manera de medir cuál de las dos situaciones es mejor para ti. Entonces, si tú estás en una situación previa y puedes elegir ir para allá o ir para acá... ...lo que hace es, si voy para acá, calculo 100 futuros, descarto los parecidos, me quedo con 30... ...si voy para acá, calculo 100 futuros, descarto los parecidos y me quedo con 80... ...30-80, pues haces una regla de tres y te vas por el de 80. Y ya está. Ese sería el algoritmo así de simple. Estaríamos... ¡Alto ahí! El paper es lo que utiliza este algoritmo de aquí, realmente utiliza algo de este estilo. Puede que incluso de esto, pero básicamente lo que dice es eso, que deje al sistema funcionar... ...que te va a ser en los futuros y que mira, a ver lo que pasa es que te va a salir algo que va a aparentarse en inteligente. Entonces vamos a ver el primer vídeo de cómo puede funcionar esto. El sistema que me inventé, bueno, pues es un CAR. En un primer vídeo el CAR solo le doy un grado de libertad, que sería va a velocidad constante... ...y yo solo puedo elegir si voy un poquito más a la izquierda o un poquito más a la derecha. El yo estoy en cada momento está en una situación, eso es un estado del sistema, yo ahí no... ...yo no decido dónde quiero que esté, sino con qué fuerza lo aprieto para acá o para allá. Siempre son fuerzas, es como si fuera una fuerza real, pero si la calculas con esta fuerza... ...te da la fuerza que haría un ser inteligente llevando el cacharro. Independientemente de qué sea el cacharro, de cuánto grado de libertad tenga y de todo. Cualquier cosa simulable y con grado de libertad se lo da y te funciona. Aquí solo vamos a tener un grado de libertad. En la pista, el entorno es muy sencillo, solamente un dibujo en blanco y negro. Los blancos pueden ir por ahí y los negros te chocan. Y con eso ya tendrías el primer vídeo. Vamos a ver el vídeo, pero antes os explico un poco... ...bueno, era un poco cutre en esa época. Este sería el cacharro. Va a una velocidad constante y tú en cada momento puedes elegir ir un poco a la izquierda o un poco a la derecha. Los que son un poco a la izquierda, los puntos finales los he pintado en azul... ...y los que son un poco hacia de la derecha te dan los puntos rojos. Si os fijáis, os van a salir, si calculamos 100 puntos para acá... Yo lo que hago es, primero me muevo un poco a la izquierda, estoy en esta situación, en este estado de aquí... ...y a partir de aquí genero un futuro de 5 segundos aleatorio, donde el joystick lo voy moviendo aleatoriamente... ...y acabo aquí, 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 aquí... ...y si me muevo para este lado, aquí, aquí, aquí. Si ahora quito los parecidos, como aquí resulta que por ejemplo hay una zona que se va a chocar... ...aquí va a tener una acumulación de muchos puntos. Cuando elimina los parecidos, hay menos rojos que azules. Bueno, los azules tienen aquí lo mismo, ¿eh? Entonces, en función de que se choque mucho o que tenga el espacio libre... ...va a tener, como digamos, más área cubierta por los puntos rojos o por los puntos azules... ...más puntos diferentes, más futuros diferentes de un color a otro. Y simplemente basándose en cuántos puntos hay de un color y otro... ...este decide si gira un poco para acá o un poco para acá. Le da a funcionar y en principio, pues vamos a ver un momento, a ver lo que sale. El sistema es muy, muy, muy sencillo. Ahora veréis, cuando llegue aquí, por ejemplo... ...por los puntos azules que van para este lado, aparecerá una mancha azul... ...y hará que haya más que rojo, entonces, pues directamente torcerá. Con esa cosa tan sencilla, pues... ...este fue el primer vídeo y efectivamente, pues llegaba al sitio... ...y tomaba la curva. Da igual que le ponga una cosa sencilla, complicada... ...él se busca la vida, no se choca y llega donde tenga que llegar. ...más hace como los pilotos, ¿no? ...que más... ...más hace como... ...sí, pero... ...aquí todavía no. Aquí no es un buen piloto. Aquí si te fijas, la aproximación que estás haciendo para coger la estropía... ...es muy simplona. Aquí estamos suponiendo que cada uno de estos puntos... ...le da igual este punto que este. Realmente no es así. Este de aquí, la probabilidad sería diferente que la de este. La energía disipada es diferente, el potencial que gana o pierde es diferente. Pero este algoritmo, en principio, así, en plan básico... ...pues solamente mira el número de puntos y ya está. Si le vas poniendo una entropía más parecida a la real... ...va conduciendo como Kim Raikkonen, ya lo verás. Es solo cuestión de ir definiendo bien la entropía... ...y se ve, pero vamos, clarísimamente. Aquí la entropía es la más simple del mundo. De hecho, aquí hay un fallo, que luego me di cuenta. Y es que, por ejemplo, estos futuros en los que el coche hace así y choca... ...empecé eliminándolos. Dije, bueno, si choca, se ha muerto el coche, solo me voy a quedar con los buenos. Pues no, no vale. O sea, tú tienes que ser un poco... ...abtraerte del problema, es decir, futuro diferente, futuro que cuenta. Tienes que ir un poco así. Si le metes cualquier cosa, digamos, heurística, entre comillas... ...pues simplemente joroba la fórmula, ya no es una entropía... ...y ya hace otra cosa que no es inteligente. Bueno, da la vuelta entera, pero yo creo que ya está bien. El algoritmo es importante sencillo. Tenemos un sistema, en este caso ya veis lo que es el CAR... ...que tiene una serie de parámetros que sería su estado... ...pues la posición X, la Y, su velocidad... ...un vector, digamos, ¿no? Eso sería todo su estado. Yo lo tengo dividido internamente en parámetros fijos... ...como pues el tamaño, calculados, que la simulación me los va calculando... ...otros que son especiales, que son posicionales... ...que son los que voy a utilizar para luego ver si un futuro es o no distinto... ...comparando estos de aquí. Y luego libre sería el joystick, lo que yo puedo modificar, ¿no? Aparte de saber el estado y qué parámetros puedo yo modificar... ...necesito una simulación. ¿Simulación qué querría decir? Porque si yo tengo aquí el coche ahora mismo... ...está aquí en una posición, este sería mi estado... ...y yo tengo el joystick hacia acá, movido hacia acá, lo que sea... ...necesito un sistema que me diga, pues dentro de una décima de segundo... ...tu coche va a estar acá. Eso sería una función simulación, digamos, que tú le pasas... ...un estado A, un delta de tiempo y te da un estado B. Eso es lo primero que necesitamos, conocer el sistema, poder simularlo... ...tan simple como eso, no se pide nada más. Con esto solamente ya se puede aplicar el algoritmo, solo necesitas poder simularlo. Cualquier cosa simulable se lo pone y funciona. Lo que acabo de decir. Aquí estáis viendo algo parecido, pero aquí, por ejemplo, ya se ven... ...lo que serían las rayitas, que serían cada uno de los futuros que le va generando. En cada una de estas rayitas, digamos, el joystick, pues, digamos, lo mueve un mono. Está ahí y mueve el joystick como quiere. Y a veces va para un lado, va para otro, eso da igual. Todo esto es, digamos, aleatorio. Lo que importa es calcular suficiente número de futuros para que, digamos... ...sepas qué área cubre. La zona roja, la zona azul, realmente lo que miras es la zona que cubre. Porque aquí lo que se hace para ver que el futuro es diferente... ...lo que hace realmente es como un grid, aquí. Cada una de las posiciones, al redondearlas, se te va a un punto del grid... ...y mide cuántas baldosas ha pisado el rojo, cuántas baldosas ha pisado el azul. La superficie que cubre. Cuanto más superficie, pues más interesante para ella. Y con ese algoritmo, bueno, este se parece bastante al otro, nada más que, bueno, se ve un poco más el funcionamiento. Bueno, en el caso del CAR, por ejemplo, ya si te meten algoritmo por dentro, pues, que tienes... ...sólo tiene un grado de libertad, que sería si empujo el joystick un poco para acá o un poco para allá. El cero sería, no lo empujo. Luego tú eso lo puedes ver como que tú tienes aquí la fuerza que voy a ejercer. Que podría ser cero, podría ser menos cinco si lo empujo para allá. O podría ser más cinco si lo empujo para allá. Estos son, digamos, la fuerza que tú le puedes hacer al joystick. Lo que hace, en lugar de mirar todas las opciones posibles, te fijas solamente en esta y en esta. Por ejemplo, eliges tú unas cuantas y dices, bueno, si el coche lo giro ahora, le hago una fuerza de cinco hacia la izquierda... ...en el siguiente instante estaré aquí y si lo hago a la derecha, pues, estaré aquí. Esto sería el origen de todas las rayas azules y el origen de todas las rayas rojas. A partir de estas dos posiciones, calculo aquí, por ejemplo, 100 futuros aleatorios. Esto sería lo que en el algoritmo yo llamamos opciones, tenemos dos opciones. Por cada una de esas opciones simulo... Voy tomando decisiones aleatorias, voy moviendo el yeste aleatoriamente y calculando dónde estará en el próximo momento... ...en el próximo, en el próximo... ...y al cabo de cinco segundos termino aquí. Ese sería el final de un cierto futuro. Lo repito, lo repito, lo repito y tiene un montón de puntos. Como lo que estábamos viendo en el vídeo. A continuación, redondea, o sea, te imaginas que aquí tiene un grid... ...y solo te interesa ver cuántas los ha pisado. Entonces, por ejemplo, este punto de aquí redondea aquí, este redondea aquí... ...y si aquí tuviese es otro, pues también redondaría aquí, digamos, o al centro, que es más fácil de imaginárselo. Y entonces, pues solo cuenta cuántas los hay. Futuros diferentes. Y, por ejemplo, si aquí tienes de los 100 futuros... ...cuando descartas los parecidos te quedas con 40... ...y aquí de los 100 te has quedado con 10... ...en total tienes 50, pues... ...tendrías que irte a menos 5 con una fuerza de... ...10 partido de 50... ...y aquí con una fuerza de 40 partido por 50. Multiplicas, sumas y tiene una media ponderada corriente y voliente. Te sale, pues 4, tienes que irte a menos 4 grados. Bueno, en este caso serían más 4 grados, lo que sea, ¿no? Pues, a continuación, el coche lo que hace es que gira con una fuerza... ...aplica una fuerza de 4 hacia la derecha... ...y deja pasar otra décima de segundo y vuelve a repetir. Entonces, en cada paso rehace lo que él cree que es el óptimo... ...cuál es la fuerza óptima, se calcula en cada caso una cosa continua... ...y la deja y así va evolucionando... ...bueno, se normaliza, se divide por 50... ...y luego se hace por una media ponderada... ...como he dicho aquí, y lo que sale es lo que se hace. Aquí sería donde acabaría, digamos, el paper original. Te va a generar un algoritmo que te va a generar... ...cualquier sistema que se lo pongas te lo va a manejar de manera inteligente... ...va a tener como sentido común, digamos. Es la única palabra que yo he encontrado para definirlo. El sistema lo que va a intentar es no meterse en un atolladero... ...donde solo tenga dos o tres opciones. Prefiere cualquier otra cosa que tenga 20. Si este tiene tres, este tiene 20, se va al de 20. Y si ve que hay un camino que solo hay un posible paso... ...da la vuelta y se va para otro sitio... ...y se mantiene siempre en sitios que tengan muchas opciones... ...que es sentido común. Pues si estudia, podrá ser luego trabajar en la gasolinera o en la universidad. Y si no, pues en la gasolinera. Es un poco... ...es el sentido común, pero destilado en una fórmula. El problema que tiene es que tú aquí no le dices nunca qué quieres conseguir. No tiene un objetivo, no le puede dirigir. Con lo cual, pues, es una inteligencia, digamos, pisa papel. Entre comillas. Ahora, tú se lo das a un helicóptero teledirigido, lo sueltas... ...y se mantiene por ahí dando vueltas sin matarse. Hasta que tú ya lo coges y te lo llevan. Digamos que es una manera de tenerlo aparcado. Pero no va a ir a hacer nada, digamos, de por sí. ¿Por qué es neutral? Pues lo que he dicho antes. Le da igual girarse y chocarse inmediatamente que seguir andando 20 metros. No puede darte igual. Las probabilidades no son las mismas, no es la misma entropía una cosa que otra. De alguna manera le tienes que poner un caramelo si se va lejos y no ponerse o si se queda cerca, ¿no? Cuando le pone algo de ese estilo, por ejemplo, bueno, por ejemplo, hice muchas pruebas, lo que mejor funcionaba en el caso del CAR para conseguir que realmente fuese un Kimi Raikkonen, es decir, bueno, cada futuro no va a ser uno. Yo aquí no voy a sumar 10 futuros diferentes y aquí 40, sino que cuando yo ahora aquí me pongo a hacer futuro, diré, mira, este futuro de aquí ha recorrido 40 metros. Y en este otro futuro de aquí, que aquí hay una valla, te ha chocado, ha recorrido un metro. Pues tengo que utilizar más este 40 que decir solamente que es un futuro. Tiene más lógica utilizar 41 para intentar ponderar, ¿no? Lo que funcionó al final fue utilizar la distancia recorrida al cuadrado. Realmente yo hice muchas pruebas, como buen heurístico, probé todo lo que se me ocurrió y al final ganaba siempre el del metro cuadrado. Y ya a posteriori miré la fórmula y dije, claro, esto genera una entropía y lo otro una fórmula que genera algo parecido simplemente. La idea de que el cuadrado funcione bien y otra función no, creo que la vamos a ver para acá. Ahora vamos a ver un piloto que realmente corre bien. Les vamos a meter esta fórmula de aquí. Cada futuro pondera como la distancia recorrida al cuadrado. En el paper utilizaba esta fórmula de aquí para la entropía, ¿no? Pero resulta que si tú aquí esto te lo imaginas como que fuese una partícula que se va moviendo, realmente aquí lo que tendrías, si lo quieres calcular así, sería que lo que tienes que hacer es una especie de integral de la masa por la velocidad del momento de la partícula. Diferencial de x. Entonces lo que haces más o menos es ver el momento cinético que vas acumulando en todo esto y es lo que puntúa esa fórmula en lo que te da esto de aquí. Porque la masa es una constante, la velocidad son tiempos fijos, con lo cual la velocidad es proporcional a la distancia recorrida y la integral de la distancia recorrida es la distancia al cuadrado. Entonces lo hagas como lo hagas, cuando pones el cuadrado es cuando va perfecto. Porque en el fondo está utilizando como entropía una fórmula que tiene su sentido físico, que vale para la entropía, que es la integral de los momentos de inercia. Y ahora, en el siguiente vídeo, vaya a ver la diferencia. El que se queda atrás es el que utiliza el logaritmo de n y los que van por adelante utilizan... Uno utiliza la distancia, el gris la distancia y el negro la distancia al cuadrado. Ahora sí que toma las curvas bien. Además le pone que no hay enrozamiento o lo que sea y van derrapando y haciendo locuras. Claro, este es el original, ¿veis? Este es el sentido común. Este es el sentido común. Dice, oye, mira, mira, si corres va a ser peor. Es que en ningún caso se le ha dicho ni que corra, ni que vaya para adelante, ni que adelante, ni que nada de nada de nada. Él decide arrancar el coche, podría quedarse quieto, porque si te quedas quieto tienes menos futuros posibles. O sea, una vez que estoy quieto en cinco segundos puedo estar en este radio. Si ya voy corriendo en cinco segundos puedo frenar o puedo seguir acelerando y tengo mucho más abanico. O sea que tú le das al intro y empieza a correr. Nunca se lo has puesto en ningún sitio. Tú le has puesto el logaritmo de n o, en este caso, el sumatorio de las distancias recorridas de cada futuro. Bueno, este cambio tan sencillo y tan lógico, de decir, en lugar de que los futuros puntúen como uno, los vamos a puntuar con algo que tenga un pelín más de sentido, parece que no está haciendo nada. Pero realmente lo que tenemos aquí, esto aquí estaba en la situación A, aquí pasa la situación B, la C, la que sea, lo que estamos haciendo es que de A a B no estamos dando por hecho que la distancia recorrido es 1, como al principio, sino que estamos nosotros definiendo una métrica al espacio de fase. Y estamos decidiendo que de A a B, pues mira, nos puntúa, nos gusta, de A a B, pues depende de esta distancia, le vamos a dar esta puntuación. Esta va a ser la métrica de estos metros recorridos en la distancia de A a B. Recorridos por el CAR, no así, sino cuántos metros hemos recorrido. Si utilizáramos cualquier otro tipo de cálculo de entropía, siempre tendríamos momentos de entropía, eso no tiene matutía, con lo cual siempre tendría funciones positivas, siempre tiene una métrica. Y la entropía de ir de A a B y luego de B a C siempre es mayor o igual que ir directamente de A a C. O sea, tiene una métrica, si utiliza entropía, tiene una métrica. Aquí el truco está que no hemos utilizado una entropía, bueno, al final, al resultado que sí, pero digamos, si hubiera resultado que no, lo hubiera usado igual porque corría bien. Esa es la historia, que en lugar de decir, esta es la entropía, vamos a usarla, se le da la vuelta y se le dice, vamos a ver, cualquier cosa que me defina una métrica es usable. Puedo manipular esa métrica e intentar conseguir, no solamente que corra muy bien usando la distancia al cuadrado, puedo conseguir lo que yo quiera siempre que sepa modelar como métrica mi objetivo. En el coche, por ejemplo, yo podría decidir que si esto, por ejemplo, es la coordenada X, pues la coordenada X puntúa. O sea, que si la X aquí vale 4 y aquí vale 5, pues si el coche hace esto, ha ganado un punto. Y aquí, como no aumenta la X, pues le pongo un 0, por ejemplo. Simplemente, aumentos positivos de la X, pues te dan puntos. Si a lo sueltas, fíjate ya. Tan simple como eso. Ahora la cosa está, ¿qué puedo usar yo en lugar de esto y qué puedo conseguir con eso? Creo que me he saltado ya varias diapositivas. Así que a ver. Manipulando la métrica. Aquí es donde realmente, empieza lo interesante. ¿Qué tipo de métrica puedo definir yo? ¿Con qué parámetros? ¿Con qué manera? ¿Y qué me va a generar cada una de ellas? ¿Qué comportamiento? Si el algoritmo original aplicaba un CAR, me daba sentido común, como hemos visto. Y si le poníamos una métrica, me daba un Kimi Raikkonen. La métrica correspondería realmente, si el algoritmo básico le llamamos sentido común, esto sería la personalidad de la inteligencia. Puede hacer que le guste más correr, que le guste más guardar la energía, que le dé igual gastar energía, que le dé igual rozarse, y según lo que tú le pongas, lo sueltas y así evoluciona. Ahora tenéis ya dos criaturas diferentes. Los CAR ya eran un poco aburridos. Eran muy estables. Un CAR, si deja de hacer nada, no se mata. Entonces probé con cohetes. El cohete está funcionando como si fuera una caverna, su simulación tiene una gravedad hacia abajo, sin embargo los coches siguen funcionando como si fuera una pista. Da igual, cada uno tiene su simulación, conviven, cada uno ve los futuros del otro para evitar chocarse y mirad qué viguerías que hace con una fórmula parecida a esta. La cotita sería en energía, el medidor que tiene, la energía que le queda a cada uno. Aquel de allá, pues, debe estar bastante mal de salud porque no se atreve ni a moverse. Este acaba de aterrizar para coger energía, le he puesto que si baja despacito, bueno, aquí se ha pegado un poco de piña, pero bueno, dentro de unos parámetros baja y entonces descansa y otra vez sale. Pero todo eso surge solo. O sea, realmente yo he utilizado una fórmula muy parecida a esta. Y casi va en tiempo real. Esto se puede ver casi en tiempo real. Lo que pasa es que es totalmente paralizable, pero no lo he hecho. Con lo cual, pues si tienes cuatro núcleos pues iría mucho mejor, ¿no? Pero ahora mismo con tres o cuatro bichitos de estos puede hacerlo en tiempo real y verlo cómo funciona. Ya si le pones más ya va tardando un poco más, ¿no? Los coches en teneras a las últimas veces se van, ¿no? Claro, esos no tienen manera, sí, sí, sí. Son mucho más eficientes cogiendo cosas. Se pueden acercar a esquinas que los otros se matarían, pero no le he puesto gasolinera, lo pensé, pero bueno, dije, va. Aquí os cuento. Bueno, vamos a seguir las diapositivas más que contarlo. Bueno, esto sigue y sigue, ¿no? De vez en cuando alguno a lo mejor se mata o porque a otro le molesta, pasa de todo, con la vida misma, digamos. Bueno, en el vídeo que habéis visto antes, pues tenemos, ahora vamos a dejar la nave, esto que voy a ir al fuego, solamente estaban sumados tres gobalt diferentes, yo le llamo, bueno, objetivos, esta función de aquí serían los objetivos que tú le das, en este caso sería, corre, la distancia que recorre al cuadrado es lo que te suma, entonces el objetivo básico sería la distancia recorrida al cuadrado, eso suma puntos. ¿Qué más le puse? Bueno, tiene un medidor de energía y otro de salud y lo que dice fue cuando la energía, que esto sería la energía, iría desde 1 hasta 0, esto lo multiplico por la energía que te queda, que va de 0 a 1 y lo multiplico por la salud que te queda, que va de 0 a 1. Después de muchas pruebas, al final lo que funcionó únicamente sería esto, cosas que suman, que recorren metros, que te encuentran una cosa en el suelo y la coges, cosas que van sumando, que produce lo que sea, porque esto podría ser cualquier sistema, podría ser el número de paquetes que has producido, de lo que sea. Esto de aquí sería la energía que te queda después del proceso, si es 0, por ejemplo, te interesa mucho menos que si tienes otra manera de conseguir esto y que al final te quede energía y esto es la salud. Si es 0, da igual lo que hayas conseguido porque a continuación estás muerto, te interesa que no sea 0. Pero solo metiéndole a la fórmula original, bueno, esto es de dónde había la fórmula original, multiplicando por estos dos coeficientes de 0 a 1, sale lo que habéis visto ahora mismo. Y la cosa está en que si aquí pones varios que sumen y aquí pones varios que multipliquen, esto te da en principio, todas las posibles métricas que le puedes dar al espacio de fase que no te vayan a llevar a un desastre porque es muy fácil si cambias la función, es muy fácil que se suiciden, facilísimo. La historia está en que todo lo que hay aquí tiene una base de entropía. Esto ya lo hemos visto, esto es la integral del momento cinético, esto de aquí por ejemplo es un heurístico, es digamos un instinto que dice, bueno, si voy hacia la pared y cojo un montón de energía pero luego me mato, heurísticamente eso vale 0, independientemente de lo que hayas cogido y si me quedo medio muerto pues vale 0,5. Ese heurístico que te dice, oye, intenta no matarte, mantenerte vivo, digamos que sería el instinto que tienen las criaturas de sobrevivir, que no lo calculan por entropía, simplemente dicen, bueno, es que si me muero ya no hay ni entropía. Estos de aquí serían dos heurísticos que se basan en intenta no quedarte sin y este intenta coger todo lo que puedas. Cualquier cosa de este estilo te da un comportamiento coherente. Faltaría, ¿qué pasa con las cosas negativas? Ahí intenté de todo. Si tú le pones cualquier cosa que puntúe negativo, o sea que aquí tú pudieras tener algo que fuese negativo que estuviese aquí restándose, lo que sea, va a haber una situación en la que eso va a prevalecer y se va a suicidar. Siempre. Esto de aquí sería algo así como el miedo. Creo que tengo aquí uno con el miedo. Bueno, aquí te habla de eso que tenemos los positivos y los reductores que serían esto de aquí que yo leamos reductores y las negativas que podía ser, por ejemplo, probé varias veces en lugar de decir esto de aquí, en lugar de multiplicar por H, es decir, si yo aquí tenía una salud del 40% y aquí después del futuro y de chocarme con otro y tal, cuando llego aquí tengo una salud del 30%, he perdido un 10%, pues le resto aquí 10. Le resto 10 y me tiene que funcionar. No funciona. No podéis usar negativo. Si usáis negativo lo que está ocurriendo es que va a estar en una situación en la cual hacer lo que sea le puede ser negativo, pero morirse siempre le da cero porque multiplica por cero porque desaparece. O sea, siempre que hay negativo puede haber una ocasión en que mejor vivo, mejor muerto que vivo. Entonces, se suicidan siempre. Y resulta que hay... ¿Sí? Aparte de que esto tenga una base, digamos, de entropía, también tiene una base muy profunda de psicología. Cada cosa que le mete está moldeando la psicología de la inteligencia que lo está llevando físicamente. Yo he probado con funciones de todas las clases y me he dado cuenta que ciertas funciones te dan gente más paranoica, más no sé qué. Y tú dices, claro, si es que ¿cómo le pones la raíz cuadrada? Y dices, ahora ya va mucho mejor. Entonces, suelen funcionar bien raíces cuadradas de cosas sencillas y como le meta una fórmula complicada aquí, que esto es la de la distancia, como le meta algo complicado la has liado. Lo complicado no funciona. Se ve que no hay entropía compleja. En el siguiente vídeo, perdón, bueno, ahora cuando salga, os lo cuento antes. Vaya a tener uno con mucho miedo, se va a quedar ahí paralizado, no se va a atrever a ir, este va a ser una cosa intermedia y este le da igual todo. Este no tiene ningún miedo. Todavía eran modelos preliminares, aún no estaba todo esto de aquí de la muerte y tal, de la salud, no estaba aquí todavía. Esto llegó bastante más tarde. Y básicamente lo que he dicho al principio, cuando la primera simulación que cuando chocaba decía, este futuro no me vale, lo borraba, entonces no funcionaba bien. En el fondo, eso, tengo que tenerlo en cuenta pero lo puedo ponderar. Pero enseguida que lo elimino de manera brusca y digo, este futuro no. Desaparece la magia y hace cualquier cosa menos algo inteligente. Todos hacen, digamos, lo que tienen que hacer. Todos utilizan el sentido común bien usado. Pero si te da miedo, pues te da miedo. Mira lo que pasa. Te da miedo y dicen, uuuh, y empiezan a echar para atrás. Están echando para atrás porque le puntúa más que echar para adelante. O sea, que realmente no hay más historia. Este empieza a echar para atrás y dice, es que si yo estuviese aquí y empezase a acelerar y hiciese tres segundos de movimiento aleatorio en tres segundos me mato sí o sí. Entonces dice, no. No, no me interesa. Para, frena como ha podido y empieza a echar marcha atrás. Llegará un momento en que dirá, oye, mira, ahora en tres segundos que estoy pensando, ya en tres segundos ya parece que no me mato. Y entonces igual lo retoman y lo hacen más tranquilamente, pero muy orgánico, digamos, ¿no? Mirad cómo van todos para atrás. Pero este es de los más miedosos. Cuanto más oscuro, más miedosos. O sea, que... Mira, 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 dice, uy, uy, mal rollo. Aquí todavía no usaban esto, aquí estaba usando cosas negativas. Actualmente ya me he prohibido usar nada negativo porque es un desastre. Pero al usar cosas negativas te pasaban eso y aquí porque no... ¿Qué? ¿Tienes una pregunta por ahí? Ah, bueno, no, yo... Me parece que sí lo ha dicho. Era una pregunta que es que... Si... Si cuando echaban para atrás, eh... ¿Por qué al llegar, o me ha dado la impresión de que llegaban a una posición y no repetían para adelante? Porque para atrás le puntuaba más. Pero... Si la respuesta siempre es... Vamos a ver. Si yo estando donde estoy, me conviene ir para allá ¿Por qué si vuelve a estar donde estoy no me vuelve a...? Porque una vez que va en marcha atrás, si de repente decide ir para adelante, tiene unos cuantos segundos entre que mueve el yo y ti, no sé qué, para, pierde la velocidad y gana. Si estás pensando a tres segundos, posiblemente los tres segundos te los pase en la maniobra. Entonces simplemente dices, bueno, si tengo que hacer la maniobra, voy a estar básicamente parado tres segundos, puntúo a cero. Si sigo para atrás, bueno, algo recorro, puntúo a más, simplemente. Si le das más segundos para pensar, dices, oye, siete segundos, tres de maniobra, cuatro de correr, cuatro de correr, son más que siete marchas atrás, ira para adelante. Es que depende mucho de los segundos que le das para pensar que la cosa vaya bien o mal. O sea, aquí el problema es que no le puedes poner 50 segundos, porque si tú dejas un helicóptero a un mono loco, le das el joystick y le dices, 50 segundos, a ver lo que hace. A los cinco segundos lo ha estrellado. Entonces, ese tiempo que tú le das depende mucho de que el sistema sea más estable a largo plazo o que sea muy inestable y entonces es muy crítico, tienes que simular segundos, dos segundos, tres, cuatro, aquí son cinco o siete. Si le pones 20 va mucho peor que si le pones cinco, por ejemplo. Pero tienes un más y tienes un menos los segundos, eso también llegaremos. Pero al final siempre hace lo que más le puntúa. Incluso cuando él se suicida, que me ha pasado mucho, esos vídeos los he borrado, él está aquí y dice, pues me queda poca energía. Y dice, bueno, pues si me quedo aquí flotando al final la energía se me muere, todo eso es negativo porque recto, 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 y cero. Se acabó el problema y puntúa más que quedarse volando y va a irse. Entonces no se lo puedes permitir. Bueno, a ver, esto ya lo hemos visto. Ah, no, sí, exactamente. Así que, go al negativo, mi consejo es que ni lo probé. Ahora salen cosas graciosas. Bueno, básicamente lo que es el algoritmo ya lo habéis visto. No hay más. El truco está en esto de aquí. Sumar cosas y a continuación cosas positivas, multiplicar. Nunca usad negativos. Si tenéis algo negativo le tenéis que ver el lado bueno y sumarlo como positivo. Perder energía es malo, pero siempre, perdón, energía, pero mira lo que te queda. ¿Te queda 30? Suma 30 o multiplica por 0,3. No te preocupes de si has perdido o no. Si le ponen una preocupación por lo que pierde, al suelo irá. No consigue el óptimo. O sea que, siempre que haga algo que tenga sentido a nivel de entropía, nunca se puede tener una situación nueva que disminuya la entropía. Si no le metes algo que disminuya la entropía, la fórmula que tú hagas se parecerá a una entropía más o menos rara, en función de algo más o menos raro, pero puede ser una entropía. Entonces el sistema funcionará. Si lo que le metes no puede ser una entropía, funcionará mal. Si tenéis alguna pregunta voy a empezar ya en cosas que se pueden mejorar a partir de aquí. Lo primero que probé fue, bueno, pues yo aquí tengo un bichito, aquí tengo otro bichito, este tiene su goal, sus motivaciones que le van sumando y que le van multiplicando. Y digo, bueno, ¿y si hiciese que una de estas preocupaciones, una de estas puntuaciones fuese compartida? Por ejemplo, si yo bajo mi salud a la mitad, mi puntuación se va a la mitad, la tuya también. Inmediatamente este hará por no molestarlo, por no darle un golpe y matarlo. Entonces simplemente haciendo que las cosas que aquí suma, aquí también se las sume a este o las que multipliquen, aquí multipliquen, consigues que de repente estos dos se pongan de acuerdo y funcionen cooperativamente simplemente sumando entropía. y por el contrario, si lo que este gana a este le molesta y lo resta y dice, ¡y, qué envidia! Ha conseguido un... Pues, ¿qué consigue? Por un lado, a este le pueden llegar puntuaciones negativas con lo cual la envidia tú mismo. Pero consigues que compitan, que este diga, oye, mira, voy a coger aquí una gota que hay y puede llegar este y ponerse en medio y cogerla y chocarle y quitarla. Porque si él no la coge, este deja de perder 10 y si encima la coge, pues 10 que no pierde más 10 que gana, 20. Y se generan colonias que compiten por o que trabajan en pos de de manera totalmente natural, simplemente sumando y restando. Y en este caso, los que son aquí, pues multiplicando o dividiendo. Con el problema de que no puedes dividir por cero, el mayor problema. Pero si evitas dividir por cero con un poquito de... sumándole unas cosas pequeñitas, pues funciona bastante bien. Entonces, eso sería... Eso es lo que estoy trabajando ahora mismo. Tengo un vídeo donde compiten y otro donde cooperan. A ver... Aquí vamos a ver primero el que compiten, por ejemplo. Para que compitan le puse lo siguiente. Cuando este de aquí enciende el motor y sale aquí el fuego hacia abajo, si toca al de al lado le chupa la mitad de la energía que tenga. Digamos que el chorro funciona con una especie de rayo láser y se le teletransporta la energía, se la chupa, si este tenía 10, las pierde y este gana 5, la otra 5 se disipa, se pierde. O sea que si lo haces cooperativo en general el sistema pierde si entre ellos se pelean, pero si no es cooperativo vamos, ya veréis, a muerte. Para empezar ya hay muchos muertos porque estaban todos muy juntos pero ahora los que quedan ya veréis cómo se van buscando en su estrategia. Ahora ya se ha estabilizado pero enseguida que pueden. Ahí, mira, mira, mira. Ahí, golpe maestro. Hacen cosas que no te lo esperas, ¿sabes? Si tiene un fallo en la simulación se dan cuenta y lo utiliza. Vale, otro muerto. Este está aquí nervioso y ahora llega este y hace... Al final solo queda uno. Y simplemente fijaros que simplemente lo que he hecho ha sido pues lo que uno suma al otro resta y ya está. O sea, envidia pura. Cada trocito de la fórmula que voy haciendo tiene su nombre. Esto es envidia, el otro es cooperación, el otro es miedo, estos son instintos. O sea, cada cosa se corresponde con algo en la psicología, digamos, evolutiva, digamos. Bueno, aquí queda poco tiempo, no sé si se van a buscar o no. Sí, ahí va, ahí va. Y luego uno es muy decidido. No, este ya... Entra en un bucle. Hay veces que entran en un bucle porque cuando están simulando cuatro segundos llega un momento que empiezan a dar vueltas que entrópicamente está muy bien porque en cualquier momento acelera y puede salir en cualquier dirección. Tiene un abanico muy grande, le gusta mucho dar vueltas. Pero cuando detectan que hay suelo pues tienen que empezar a frenar el giro para poder salir para un lado. Si vas muy rápido girando y lo detectan a los cuatro segundos o muere o muere entonces no hacen ni por evitarlo porque dicen, ¿para qué? Y ahí sabes que te ha equivocado o en los segundos o en algo, pero vamos. Entonces, esto lo tengo ya funcionando. No me gusta del todo, pero bueno, se podría hacer mejor. Pero es tan simple como eso. Lo para es que el que estos dividan, por ejemplo, no lo tengo tan claro. El que si uno multiplica al otro divide no pasa así. Si para ti morirte es cero, para mí no es el infinito de alegría porque sea tu enemigo, ¿no? Es que la... Cada formulita que pone voy a dividir, voy a hacer logaritmos, cada cosita tiene su significado y tiene su... pasan cosas, vamos. Bueno, futuro ligado es un poco lo que estaba diciendo aquí. Si yo gano, tú ganas, ¿no? Pues yo puedo coger aquí y poner una pelota que no tiene grado de libertad ni chorro de fuego ni nada, pero sí que tiene su posición, su posible futuro puede estar aquí, lo mismo, ¿no? Y entonces, yo le puedo ligar esto y decir, la entropía que tú consigas me la sumo. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a dar patada al balón para que no se pare, ¿no? Es una manera de ligar dos objetos y hacer que haya una pelota y que todo el equipo vaya a meter un gol y cosas de ese estilo, lo puedes simular ligando la entropía de dos objetos. Eso no lo tengo hecho. Otra mejora. Ahora mismo tenemos un montón de... de... de agentes, de inteligencia y entre ellos comparten objetivos, colaboran o no colaboran. Se podría hacer que aquí hubiese un equipo de 4 o 5 que entre ellos colaboran, un equipo de 4 o 5 que entre ellos colaboran, pero si él gana, yo pierdo y entonces colaborarían aparte y aparte competirían. Que eso es un poco lo que quiero hacer para hacer ya una especie de partido de fútbol. Sería lo siguiente. Seguramente haré algo de voladores contra coches o algo así a ver cuál funciona mejor. Puedo hacer cosas de ese estilo. Luego está el problema de que aquí realmente estamos usando una simulación que es totalmente perfecta. Yo sé por mi formulita que bueno, si me muevo para acá estaré justo aquí. Eso en la realidad es muy difícil tenerlo. Si solamente vas a utilizar cosas que tú sepas simular realmente te está restringiendo mucho el campo. Pero yo puedo tener una red neuronal que diga oye, en esta situación dime dónde voy a estar. No, pues realmente he estado aquí. Puedo aprender la red neuronal y utilizarse para predecir dónde voy a estar en el siguiente momento y podría aprender con el tiempo. En ese caso me podría eliminar todo lo que estoy hablando de la simulación, poner una red neuronal y solamente tendría que darle la función que me va a decir si he ganado o si he perdido. Y lo otro se podría hacer solo y aprender. Eso es una de las cosas que querría hacer en el futuro. Si de dónde sale esto aunque no está en la diapositiva os lo voy a hacer aquí en un dibujo. Evolutivamente pues en principio tú tienes materia que funciona con sus leyes de la materia y llega un momento en que se hace aquí una entropía baja y crea un ser vivo y aquí tienes tus células con sus cositas dentro y sus historias. Eso va evolucionando se va haciendo más complejo y llega un momento que aquí te aparece un fotorreceptor que sabe si hay luz o no hay luz. Si tú esto lo conectas con un solo cable con un flagelo pues si aquí le llega la luz este se enciende y se va para allá. Ahora aquí le pone otro y si aquí hay luz va para allá. Le pones varios le pones aquí otro flagelo con otro ojo y otro ojo con otro flagelo. Eso es tan sencillo que lo puede hacer con detectores de luz y con motorcitos lo echa en la piscina y si hay sombras irá solito al sol irá buscando el sol. Esto sería una manera de hacer una inteligencia de estas muy 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 sencilla porque realmente no sabe muy bien lo que va a pasar no tiene mucha idea. Si tú aquí le añades una pequeña red neuronal que pudiera digamos cuando todos tienen luz podía inhibir la señal y ninguno se movería de repente esta red neuronal hace que tu sistema sea mucho más inteligente. Sabe que si hay luz por todos los lados no merece la pena irse porque no va a ganar nada y de repente ha ganado un nivel de inteligencia que hace que cuando hay mucha luz deje de gastar energía moviendo todos los flagelos cuando acaba el día pues tiene el 100% de energía y el otro está agotado y si al día siguiente no hay luz se muere. Entonces cuando aparece aquí esa pequeña inteligencia que hace que sea más capaz de predecir lo que va a pasar y de actuar en consecuencia eso sería la red neuronal y esa parte de ahí se le podría poner al sistema de manera que la simulación no la haga yo sino que una red neuronal que va aprendiendo con el tiempo me dijese oye si hace esto te va a pasar aquello y puede aprender solo y sería una especie de algoritmo que se empezaría a hacer monstruoso y en plan un poco Skynet. esta sería la más interesante de todas seguramente si veis el programa ahora si hay tiempo lo pondré al final tú lo que tienes es una simulación que está ahí ocurriendo y pues en este lado de aquí tiene unos parámetros que tú le dices cuánto me gusta correr más o menos cuánto puntúo yo los metros recorridos los multiplico por una K cuánto me gusta mantener mi energía ese coeficiente lo elevo a una cosa más grande o más pequeña según lo que me guste la energía y cuánto me gusta no rozarme y no perder la vida con esos tres parámetros tú los fijas sueltas y aquello empieza a funcionar al cabo de cinco minutos pues habrá cogido más bolitas o menos bolitas habrá funcionado mejor pero ahora mismo los parámetros esos tres parámetros los estoy poniendo yo a mano pero si lo piensas bien toda la simulación que tengo hecho ahora mismo es un sistema que tiene tres grados de libertad que ahora estoy poniendo a mano pero que yo podría decir oye juega con estos tres parámetros mira ya no a cinco segundos sino ahora cinco minutos porque ya no son monos locos los que llevan el car sino que ya son gente con inteligencia de un nivel uno y podría simular a cinco minutos y ver mira pues si eres más conservador pues realmente a los cinco minutos saldrás ganando y si ahora vas perdiendo mucha energía y vas como un loco a los cinco minutos sales perdiendo así que ahora mismo te interesa ser conservador y tendría otro grado de libertad perdón otro nivel de inteligencia donde todo lo anterior hace de sistema y los parámetros que hemos dejado libres donde nosotros hemos cambiado la personalidad ahora son lo que la simulación la inteligencia va a poder modificar sería similar a tener un jefe de pista que te llama por el minglanillo y te dice oye empieza a ahorrar energía porque no nos va a dar tiempo no sé qué ahorra que si no nos llegamos él está mirando a mucho más tiempo vista el piloto mira la siguiente curva para no matarse pero el ingeniero está viendo que debería reducir el consumo si no nos va a llegar al final y piensa a más tiempo vista tiene unos goals mucho más interesantes quiere ganar la carrera quiere adelantar a uno le da igual tomar la curva mejor o peor está a otro nivel y le va dictando al otro y dice empieza a ir más despacio o ahora ser más contundente intenta adelantarlo porque ahora o nunca podrías poner capas y capas cada vez que haces una capa siempre tiene la opción de poner la siguiente ahora tengo un jefe de pista que dice oye ahora tienes que ser más agresivo ahora tienes que ser más conservador y a cinco minutos vista el sistema va cada vez mejor ahora puedo poner otra que diga mira yo soy el jefe del equipo me interesa perder porque gano anuncios lo que sea y entonces le digo al ingeniero de pista intenta que pierda es una orden de mucho mayor nivel está pensando a uno o dos años vista para que la empresa no cierre para que el patrocinador no se enfade y entonces pues hay otra capa que le dice oye intenta perder y entonces le dice gasta energía y al final se le acaba la energía va en contra de lo que quiere el piloto pero cuando va subiendo de capa va teniendo sentido y cuanto más capa pone el sistema piensa a más tiempo vista y mucho más eficiente generando entropía genera entropía a más tiempo y de manera más eficiente que la propia física que genera inmediata y genera que genera eso sería lo siguiente que tengo que hacer y aquí ya entramos en lo futurible posible uso pues imaginaros cualquier sistema cadena de producción cualquier cosa que tú puedas simular que normalmente suele ser fácil saber cuál es el beneficio que tiene porque pues si se rompen malos y si genera productos pues bueno cualquier cosa de esas si tú sabes simularlo se lo pone al sistema y te empieza a mover las palanquitas de la fábrica acelera esto sube la temperatura al horno baja no sé qué y te lo llevaría a la fábrica sin que nunca se estropee ni haya ningún choque ni nada y de manera que obtenga el máximo posible de producción de producción compra o vender acción de una cartera tienes que saber simular el mercado y decir qué puede pasar mañana bueno pues según lo certero que sea tu sistema de predicción pues la inteligencia aparentará ser más inteligente o menos pero si tienes alguna red neuronal que sea capaz de decir que esto está muy inestable puede pasar esto tal se lo pones como simulación y funcionaría supongo juegos con enemigos y amigos listos esto es lo que más me gustaría los marcianitos de siempre le disparaba y le daba siempre pues le dispara que se mueva que eso además se vería se vería gráficamente casi tengo ya un juego hecho sin querer con la simulación como puedes tener varios agentes y hacer que cooperen con un go al común pues puedes tener un grupo de cuadricósteros lo que sea cada uno de los cuadricósteros puede llevar una inteligencia de estas y a su vez pueden formar un equipo y cooperar para un bien común que sea fotografiar todo el suelo que no te quede nada si vas a un sitio que ya has estado te puntúo menos si vas a un sitio que no has estado y haces fotos te puntúo más cambiando las puntuaciones puedes hacer cualquier cosa del estilo control aéreo óptimo en tiempo real por ejemplo si pasas por una tormenta tardas más tiempo eso sería un reductor si la gente está molesta porque ha habido mucha turbulencia pues son también reductores utilizando reductores y el tiempo que sería digamos el positivo el tiempo que tarda dentro de lo cualquier fórmula tiene que ser siempre sencilla pero es muy fácil modilizar una cosa de este estilo y en principio pues la inteligencia evitaría siempre choques evitaría más cosas realmente como al sistema que se lo ponga le estás dando digamos sentido común te puedes plantear cosas como darle energía y darle a la nave y decir bueno cuando llegue al Alpha Centauri pues tú mismo vas viendo a ver qué estrellas ves te va acercando a una un planeta al que tú veas búscate una zona que le pones Goal y le da energía y fuera realmente no tendrías que estar en comunicación y decirle bueno aterriza aquí aterriza allí lo podría decidir y ver que bueno si aterrizo aquí es más fácil que tal pero gasto mucha energía y buscaría un poco fácilmente se buscaría la vida ahora veréis un vídeo parecido a eso bueno mil cosas que te puedas imaginar unido con algoritmos genéticos tú aquí realmente puedes hacer cambios genéticos y decir y si le pongo otro sensor más y si hago otra cosa más y una vez que tiene el bichito con un cambio genético lo puedes poner a competir con otro simplemente dejarle 5 minutos y ver cuánto consigue y de esa manera lo puedes utilizar para ponderar si un especímen es mejor o peor si lo mato si no simplemente dejándolo vivir 5 minutos y viendo a ver lo que ha conseguido un poco para utilizar para el ecosistema para ver qué cosas pueden venir bien o mal bueno los robos evidentemente eso está en camino una cosa interesante si lo utilizas para una organización en general una empresa o lo que sea tú puedes elegir puedo elegir contratar a una persona que esa persona vaya a trabajar en este sitio o en este o aquel y yo puedo simular si a este sistema le pongo un nuevo trabajador aquí o aquí o aquí cómo mejora al cabo de 5 meses cómo mejora la productividad o sea que me podría decir qué empleado debería elegir de qué perfil incluso psicológico si son muy competitivos yo hago la simulación y bueno al final terminan no sé qué eso va a funcionar mal mejor que no sean competitivos que sean precavidos más o menos también se podría utilizar para eso para optimizar sistemas donde tú realmente vayas decidiendo cambios discretos no continuos este también sería interesante tú puedes tener un coche con esta inteligencia como el de los Google y el coche iría solo digamos como va el de Google con su inteligencia pero tú puedes llevar el joystick y decir para allá y el coche ya sabe que tú quieres ir para allá pero si viene otro se espera que se ponga el tal mira para los lados pasa como el vídeo original paseando a Miss Daisy pero tú le puedes decir hacia donde quieres la tendencia pero él tiene sentido común y no te va a dejar ni estrellarte ni meterte en un cruce que hay gente podrías tener un coche autónomo pero con un joystick y cualquiera lo se coge y cualquier crío se lo lleva a donde quiera este también es curioso una máquina podría saber si una pieza está a punto de romperse deteriorada y podría decidir pasar la producción para otro sitio porque el sufrimiento de la pieza la probabilidad de que se rompa como aquí pues realmente te quita y simplemente metiendo la probabilidad de que la pieza sobreviva o se rompa la salud una máquina que funcionase así que cada parte fuese una inteligencia y hubiese una común que lo llevase podría hacer que la producción fuera para un lado o para otro para evitar collos de botella para evitar riego para evitar cosas de ese estilo y esto ya es más futurible todavía pero en el fondo lo que he comentado lo que tiene aquí es una manera de poder medir a nivel de si coopera o si no coopera un montón de individuos y dicen bueno vamos a hacer que cooperen pues tiene un beneficio de que te comen los depredadores te comen solo siete si no cooperan te comen veinte o sea que tú puedes simularlo incluso decir qué comportamiento social es mejor que y en qué proporción y lo puedes digamos puede hacer psicología sociología perdón pero con números que lo pudiera repetir otra persona o sea a nivel científico no a nivel de parece que y lo mismo con la psicología lo que he comentado cada cosa que he puesto ha sido miedo un instinto un tal si le meto miedo me pasa tal cosa si le meto dos goals que tiren para un lado para otro uno anule al otro puedo conseguir bipolaridades o sea que mi mujer es psicóloga ha hablado mucho de esto y realmente casi todo lo que ella me va contando digo eso es un goal negativo mezclado con un tal eso es un tal 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 y las pruebas que hago me salen digo mira acabo de hacer un esquizofénico ¿qué me dices? y realmente es muy curioso o sea la relación que hay tanto con la entropía como con la psicología vamos que yo creo que es que funcionamos así directamente y bueno aquí ya urbanismo tú puedes calcular la entropía de esto y esto creo que ya se hace en función de la entropía que tiene digamos el plano puedes saber si una ciudad mejor o peor pero si lo calculas a futuro tú podrías poner aquí hormiguitas viviendo y decir bueno para ir al trabajo tengo que ir por aquí y para ir para volver por acá la energía que disipo es mayor o menor en función de cómo lo dibujo pero además si utiliza la entropía de Shannon que utiliza la información pues bueno es que para decir que vivo aquí necesito dos números calle 42 con la 37 como pasa en Estados Unidos y aquí tienes que decir pues mira debajo del bar de fulano pregunta la energía también o sea baja la información baja la energía que consume baja todo y podría ser una manera de decidir que un plano no es mejor que otro a nivel de urbanismo incluso las líneas de metro y tal para minimizar la entropía de los desplazamientos diarios y cosas de ese estilo que creo de esto de esto creo que ya hay algo aquí tenéis por ejemplo un vídeo donde cada uno de los que salen tienen digamos una personalidad entre comillas este le preocupa todo este le da igual gastar energía y a este le da igual gastar energía chocarse le da igual este digamos que y se ve como este pues intenta quedarse aquí una zona aquí de confort no sé qué y este no este no para no para y si esto se queda quietecito este viene aquí a darle el follón le obliga a irse para mí son psicologías diferentes pero vamos es una manera de hablar no, no está calculada directamente es muy simple así que tiene fuerza aceleración velocidad y posición realmente no tiene eso lo decide solo eso sale solo o sea tú la simulación que tú haces es simple, simple, simple eso sale solo sale una manera voluta y una cosa increíble pero eso sale solo que ahora haga si se deja caer y no sé qué eso sale solo el que se pare el que hay algunos que según lo que le pongas cuando van a mitad ya salen corriendo no se esperan o sea según lo que le pongas porque cuando ya llevan un tercio dicen fuera a correr y otros terminan y dicen claro es que si ahora tiro para arriba y me quedo aquí flotando y si el mono tira para abajo y me choco y se me rompe la nave y no, no, no y llegan se le llena el tanque y ahí se quedan y no se van cada uno valora y hace lo que tenga que hacer realmente algunas tengo que quitarse la mano porque digo esto no es divertido pero realmente obtienes cosas que tú dices bueno es lógico esto está en Delphi que es Pascal el código fuente orientado a objetos normales y corrientes no tiene aquí el comportamiento de los tres es distinto ¿no? si significa que el algoritmo que determina no ¿es exactamente el término? si este es el programa estos son los goas los instintos que tienen una criatura viva recién creada por defecto le preocupa la salud y tú esto lo puedes variar le preocupa quedarse sin energía lo puedes variar y le gusta correr y lo puedes variar y tú ahora aquí le das bueno eso lo haces para cada uno de los elementos si si yo ahora añado si añado otro si añado otro a este le puedo decir que a este por ejemplo no le gusta nada correr lo dejo pequeñito y sin embargo perder energía pues le molesta mucho y ahora cada uno va a hacer una cosa o sea el blanco saldrá corriendo si todo es fin la misma fórmula pero con ponderación que es lo que usamos lo que cambia es la métrica realmente lo que él cree que le interesa ir de A a B según su métrica interesa 5 y para el otro interesa 1 y con esa métrica pues obtienes que uno se quede quietecito que el otro sale corriendo cosas así y los otros dos parámetros influyen mucho en el comportamiento esos dos que nos cambian el número de segundos claro, claro que influye esto es genérico aquí mira vamos a quitar uno que se vea que corra un poco más estos son los futuros que va pensando bueno esto es que se autoajusta ahora bajará esto es la ponderación que le da cada futuro cuanto más grande pues mejor el futuro cuanto más pequeño peor si tú ahora le empiezas a quitar segundo no ve el peligro o sea cuando esté aquí a punto de darse entonces se da la cuenta bueno de hecho está a punto de matarse ahora al darle más segundos se da cuenta reacciona y dice me interesa y me pare no es necesario que sea conocido aproximado te vale lo que has dicho antes si cuando aplicas la psicología de alguna manera tienes lo que haces es pronosticar el futuro entonces utilizas leyes físicas deterministas que se llaman los sistemas estos o de alguna manera tienes que una red nevonal no o puede ser heurístico y luego pues si te ha equivocado pues te ha equivocado como en cada momento va redefiniendo su decisión dice bueno yo pensaba que iba a pasar esto empiezo a correr el tiempo veo que no digo pues voy cambiando y va rectificando o sea todo está pensado para sistemas continuos que vayan evolucionando en el tiempo y que va moviendo los joysticks en cada momento en función de lo que ves que puede o no coincidir con lo que él ha pronosticado aquí porque está claro no es todo determinista pero podría haber viento entonces el viento podría variar y conforme va calculando un futuro se imagina que el viento varía o no varía y cuando empieza a irse puede salir un viento y te puede llevar entonces en cada momento tiene que rehacer todos sus cálculos y ver las condiciones que tiene incluso cuando va a poner ponderar un futuro está bien que haya muchos futuros que acaben en un punto porque en uno habrá considerado un viento en otro otro viento y será toda una ponderación de todos los vientos posibles y en plan Monte Carlo todo eso va saliendo solo la idea es que tú no te preocupas tú haces 100 futuros aleatorios donde el viento cambia donde pueden pasar cosas por azar y de esos 100 pues pondera y lo que salga si en muchos de esos 100 el viento te estampa contra la pared pues te va a ir para otro lado simplemente por probabilidad o sea que el tema de que la entropía sea la probabilidad por el logaritmo la probabilidad aquí sale solo solo a base de hacer mucho futuro y cuando lo sumas todo eso se compensa una cosa con otra y te sale todo ¿y comparativa con otros métodos de simulación o de optimización de este tipo de sistemas? ni idea es que fíjate dice esto que es simular el sentido común ¿con qué compara eso? si es que aparte dice bueno sentido común ¿cómo se demuestra eso si no hay definición? es lo que aparenta estudios de robots cooperativos ¿cómo pueden trabajar para realizar un plano de...? aquí lo que pasa es que todo depende de cómo construyas tú esos goal que le das si eres hábil mi sensación es que puedes conseguir cualquier tipo de inteligencia a base de ser hábil en los goal y de poner varias capas las que necesites y en cada capa el siguiente goal que le vas poniendo es de más alto nivel es de más adelanta el siguiente gana la carrera el siguiente aumenta los patrocinios para ganar dinero le vas poniendo varias capas y al final pues Fernando Alonso va haciendo lo que tiene que hacer si te queda en una capa pues tienes un corredor loco va el tío ahí pero le da igual que más las ruedas que en 10 segundos se le vaya a acabar todo porque piensa a 3 segundos vista vas subiendo de capas vas consiguiendo lo que quieras yo personalmente estoy convencido de que yo funciono así con 7 o 8 capas entonces digo pues se puede hacer casi todo ahora el sistema resultante también va a hacer tontería si las capas no las tengo hechas pero la idea sería que tú tienes bueno podrías tener una capa que fuese común para todos los corredores sería digamos como aquí que tiene un goal de equipo que le llamo yo que está entre todos si tú pierdes yo pierdo y tal le podías poner que fuesen individuales que fuesen cooperativos o que fuesen como tú quieras o sea tú dices tengo un equipo de dos coches en plan Ferrari me da igual que gane a que ve si tú haciendo esto el otro gana a nivel de equipo interesa entonces aunque el otro tenga que estrellarse ¿cómo ha pasado? pues se estrellará ¿por qué? porque interesa para que el equipo Ferrari gane si se lo pone individual no se va a estrellar nunca todos van a querer ganar ya depende de la mano dura del jefe de equipo solo lo decides tú tú dices pues os voy a poner este goal va a ser para este equipo vaya a cooperar en él y hace lo que tenga que hacer vaya a competir por él pues se pueden chocar uno contra otro lo más normal pero lo lógico en cierto modo es que capas superiores necesitan más tiempo de... claro mucho 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 tú piensas que es como una visión más general todo esto que estemos viendo ahora mismo que ha estado aquí tres minutos ya ha terminado ahí con una cierta energía tal eso sería un futuro de la siguiente capa diría si pongo los coeficientes como están ahí esos tres coeficientes al cabo de cinco minutos obtengo eso bueno lo he parado obtengo eso ahora rebobina vuelve a darle al run obtiene otra cosa porque no es determinista y va probando variando digamos pues elige seis o siete opciones de seis o siete variaciones de cada una hace cien descarta los iguales y dice pues mira esta combinación de tenerlo así uno cero once tal es la que me da más entropía a cinco minutos pista y entonces el jefe de pista lo que está viendo eso que el ser más conservador llevar más cuidado con esto y cuidar no corra mucho que viene por detrás fulanito eso hace que a cinco minutos vistas tengan más probabilidades de ganar puntos entonces te lo dicta y tú lo haces si hubiese uno por arriba siempre va a simular a más tiempo porque pasas de utilizar monos locos que llevan el joystick a utilizar corredores de nivel uno a utilizar corredor de nivel uno con un jefe de pista que te va dando y cada vez vas teniendo más cada vez puedes simular una temporada completa claro vas teniendo más nivel de inteligencia los goals son más elevados digamos interesa ganar dinero interesa ganar la carrera y aquí interesa no matarse los tres segundos y correr pero conforme vas subiendo de nivel vas teniendo más tiempo de simulación objetivos menos objetivos y más digamos más de alto nivel y mucho más tiempo de computación evidentemente aquí por ejemplo en cada uno de estos futuros voy haciendo pasitos aleatorios y antes de empezar el programa resetea el contador de número aleatorio o lo que sea pues cada vez va a hacer una cosa o sea si tú echas marcha atrás y le das otra vez al run hará otra cosa ligeramente diferente normalmente no hay mucha diferencia pero hay veces en la que el coche está llegando a una bifurcación en Y y llega un momento en que a la izquierda le puntúa bien a la derecha le puntúa bien en el centro le puntúa mal hace la media ponderada y sigue para el centro llega un momento en que en el último momento y ya le interesa un poco más en un momento dado se decantará para un lado para otro pero es una especie de atractor caótico cuando te vas acercando a un punto de ahí no sabes por dónde va a salir aparte de que le estén metiendo luego su ruido aleatorio al decidir o que si yo decido darle 10% más al cohete le doy 10 más menos un 2% porque hay un poco de ruido y tal todo eso te está metiendo ruido y está haciendo que no puedas no puedes repetir un vídeo no lo puedes repetir a no ser que le diga al randomice 328 le pongas la semilla y lo hagas todo igual y todo igual y aún así no te saldría igual porque ahí su historia imagínate calcular la entropía futuro de 50 bichos de estos aquí dando vueltas o sea si sabes hacerlo exacto te va a funcionar mejor que con Montecarlo pero la realidad es que no hay quien lo calcule y más sobre todo porque tú aquí lo que es la entropía no la estás calculando según la fórmula que venga en un libro o sea te la estás inventando tú cualquier métrica que sea métrica y que sea coherente conté vale o sea tú puedes poner ahí que yo que sé que ir en diagonal puntual doble y eso una entropía si ya no es capacidad de computación es que no hay quien calcule la entropía tú fíjate que aquí estás utilizando cuando tú vas a calcular un futuro y llegas aquí con esto llego antes más entropía tú llegas aquí estos dos puntos que están cerca lo ha considerado diferente porque aquí ahora mismo estás usando cuatro píxeles de precisión si tú quisieras calcular la entropía de verdad necesitaría infinito futuro y hay que utilizar la distancia de Planck claro eso no te cabe en ningún ordenador que no sea el propio universo esa es la realidad la única simulación que puedas coger con esto es el universo si no tienes que redondear y hacer cosillas y si Montecarlo es lo más bueno es que esto es muy sencillo de hacer fíjate que cada uno de estos futuros es totalmente y cada línea el cálculo es totalmente independiente de la otra si tú quieres calcular 100 futuros y tienes un cluster con 100 núcleos tarda una millonésima de segundos o sea que poniéndole núcleos puede hacer que cualquier cosa funcione de manera óptima no sé qué con el objetivo que tú quieras en tiempo real súper real eso si tienes que calcular la entropía primero te metes en un follón y luego en mucho tiempo de computación vamos a mí no se me ocurriría ni sé cómo hacerlo a ver me quedaba bueno si queréis jugar con el programa está en la página web este es el último vídeo aquí están cooperando aquí digamos intentan no molestarse porque lo que uno corre le puntúa todo entonces veréis que bueno van cogiendo la gota estos son como bastante molestos estos son como si fueran mariposas y estos van por ahí dándole el follón o les dejan paz cada uno tiene su historia estos son muy buenos cogiendo gotas estos son muy malos porque tienen que hacer toda su voluta y toda su historia y al final del vídeo cuando ya no queda casi ninguna gota añadí algo un poco de la segunda capa y es que con el ratón le digo donde quiero que vaya eso sería como el jefe de pista y salen todos corriendo para allá y si yo voy continuamente cambiándolo puedo hacer que den vuelta a una velocidad endiablada eso sería el jefe de pista que le va cambiando los parámetros de su goal para que vaya haciendo lo que ellos quieran aquí se lo puse pero bueno en el programa simplemente le puedo decir sigue el ratón o evita el ratón le pone ahí el ratón y salen todos corriendo pero por ejemplo ese goal todavía no funciona bien ese de los que lo puse este fin de semana y le falta ahí una raíz cuadrada por lo menos ahora lo veréis es como es como si le tirara un hueso a los perros ahora lo veréis está exagerado o sea no pero bueno sería el equivalente a a lo que me ha dado tiempo de la segunda capa nada más que en este caso la segunda capa la voy dirigiendo yo con el ratón bueno hasta que no se coman todas las gotas no se enciende este de repente uno le ha molestado y decidirá cogerlo o sea todo eso lo vas decidiendo yo solo este de aquí se para hacen cosas que realmente no te las espera cuando se coman esa gota le pongo aquí el puntero y saldrán corriendo para acá veréis como cambia de decir bueno si los deja con digamos con sus instintos naturales y tal van funcionando como si fueran pájaros o algo así cuando le dices que vayan para allá se convierten en águila la potencia que tiene el sistema si tiene una capa superior que le va diciendo lo que quieres conseguir es mucho más que si los deja digamos así dar vueltas al azar venga hombre comerosla ya ahí va si si pero fijaros ahora se la va a comer y dice si me la como ya sigo y me mato no 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 aún le queda demasiada energía cuando ahora empieza a mover si le va quedando menos dice bueno ya haré más remedio entonces ahora aquí está y ahora cuando llegan dice bueno voy a empezar a moverlo y veréis como me van siguiendo aún falta que salga una crucecita donde voy a ponerlo en mi ratón por eso os lo digo yo por aquí aquí va a ir haciendo esto y dije bueno veniros para acá a ver qué pasa y van pero vamos como águilas tú imagínate que esto fuese por ejemplo la producción de danones de 0 a 100 y aquí si son de fresa o de plátano y tú dices el operario iría a la pantalla y diría 80% casi todo de fresa y las máquinas irían sería el caso digamos real no de un juego podría ser algo de ese estilo una fábrica donde el control de mando es decirle quiero eso y todo el sistema todas las partes del sistema cada una por su lado llega al sitio y se estabilizan aquí y en 5 minutos está la fábrica posicionada en lo nuevo que tú quieras cuando si tú lo haces a mano pues imagínate este vuelo que han hecho aquí si lo tienes que hacer tú con tu y yo y estoy a mano pues evidentemente va a tardar como 100 veces más que la máquina es un poco un sistema que te permite unas reacciones muy rápidas en entornos que cambian mucho y tú haciéndole así es un poco la idea y ese así sería la segunda capa la tercera capa es la que me dirían y para allá y entonces yo hago para allá y vas poniendo capa y capa y capa y la verdad no sé dónde llegaría la cosa pero bueno se puede uno imaginar muchas gracias muchas gracias